hola amigos de youtube como están espero que muy bien ahora lo que les vengo a preguntar es algo sencillo y sencillito es este si quieren que haga preguntas o respuestas o que haga un tour por mi casa nada más que hay unas escenas hay algo que unas partes que no les puedo mostrar debido a la suciedad y todas esas cosas y bueno eso me lo dejan en los comentarios por favor porque necesite inspirarme en algo y si no me inspira en nada pues puede ser que termine mi carrera bueno no es carrera porque porque ni siquiera soy famosa bueno pero es que sí que termine la cuenta que lo deje nada más por ahí en el concurso de dibujo y pues nada adiós amigos espero que estén muy bien y recuerden que les mando muchos muchos besos adiós